como todos los miércoles vamos a hacer el en que quedó uno de los segmentos que más nos critican de manera positiva lo que nos la gente que nos escucha un segmento que nos que nos gusta que que nos completa en parte porque nos hace sentir que estamos aportando un granito de arena a distintas causas que van quedando en el olvido. Hoy vamos a repasar el caso de Belén Torres que es eh la chica que fue golpeada brutalmente por el el anestesista ¿Se acuerdan? Es un caso que que pasó a principio de este año. La anestesista que se llama eh Gerardo Viliris. Quiero saber de verdad qué pasó con Gerardo Viliris en cómo está Belén cómo siguió la causa ¿En qué quedó todo esto Efra? El caso ocurrió el treinta y uno de enero pasado Gerardo Viliris fue detenido luego de haber golpeado a Belén Torres una joven de veinticuatro años en su departamento del barrio porteño de Palermo donde ambos habían consumido drogas. Actualmente el anestesista enfrenta cargos por intento de femicidio por episodios sufridos por Belén Torres y otras dos mujeres que lo acusaron posteriormente. Bueno para ponernos a tono vamos a escuchar lo que decían nuestros colegas eh compartiendo un audio a modo de introducción para posteriormente hablar con con Belén Torres que ya está enganchada que es la víctima que yo tuve la oportunidad de conversar varias veces con el padre que venía a desayuno americano en su momento nada un tema muy sensible y que conmovió a todos. ¿En qué quedó? Azaro al horno hoy presenta el caso de Belén Torres golpeada brutalmente por el anestesista. Un médico anestesista está detenido después de haber atacado a una mujer en Palermo. La joven fue golpeada y sufrió cortes en la cara. La mujer Belén Torres tiene veinte años se encuentra internada en el hospital Rivaigan donde nos encontramos ingresó por guardia tiene múltiples hematomas cortes en su cuero cabelludo en la cara en el brazo derecho golpes en en la cara El hecho ocurrió cerca de las siete y cuarenta y cinco de esta mañana en el edificio de Beruti al cuatro mil quinientos sexto piso cuando los vecinos escucharon los gritos desesperados de esta mujer. Una mujer fue encontrada con importantes cortes se encontraba dentro de un departamento con un hombre un anestesista. Hablaban del estado en que se encontraban tanto el hombre como la mujer en cuanto al hombre fue el propio encargado el que dijo que tuvo un breve diálogo con él y que este anestesista le dijo que no sabía que había pasado. Está siendo trasladado Gerardo Viliris, el anestesista que atacó ayer a una joven de veinte años Belén Torres. Está yendo a los tribunales de Talcahuano para declarar debido al brutal ataque de Belén Torres de veinte años que sufrió en el departamento de Palermo del mismo anestesista. En el mismo departamento se encontró Paco, cocaína y marihuana que tenía graves problemas de adicción. Bueno, ¿cómo te va Belén? Soy Flavio Azaro, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es difícil, ¿no? Ahora estoy escuchando, creo que recién estoy cayendo en todo lo que me pasó, con bueno, terapia psicológica y un montón de cosas que yo no creía que era esa persona de la cual hablaban y la que estaba internada. Y es como que ahora escucho todo y caigo de a poquito y me cuestan muchísimas cosas, mucho más que antes. Entonces, es difícil, estoy viendo en un, estoy en un momento muy, muy dramático de mi vida. Sí, se entiende, Belén. La realidad es que, es que es muy fuerte lo que te pasó, de que, de que es muy difícil después volver a confiar en nadie. Pero contanos un poquitito cómo, cómo está la historia. ¿Va a ir a juicio este muchacho? ¿Cómo, cómo está la historia en lo que refiere a lo legal? Sí, no sabemos la fecha, por lo menos yo no la sé, pero sí va a ir a juicio. No sé si va a ser oral y público, no sé si va a ser público, público, pero el juicio sí que, por lo menos creemos que puede ser este año, esperemos que sea así. Una lástima que haya un montón de casos que queden en la nada o que nunca vayan a juicio, o tarden mucho tiempo. Por lo menos, en esta causa parece que va a ser ahora, así que eso es lo bueno. Belén, vos estás trabajando, ¿en qué andas más allá de, de lo que supongo que, por lo que dijiste recién, debes estar con, 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 con psiquiatra, debes estar yendo al psicólogo, debes estar recién de a poquito animándote a, a meterte un poco para adentro y ver lo que te pasó por dentro y también lo que te pasó por fuera. ¿En qué andas vos en este momento? ¿Estás laburando? Sí, no, no, no estoy trabajando, de hecho me está ayudando mucho, eh, Cervacio, Díaz Castelli, que seguro que conocés. Sí, obvio, es amigo. Que, que nada, es una persona increíble, que me está ayudando muchísimo porque me cuestan, muchas cosas me cuestan, eh, yo no puedo confiar, no puedo buscar y confiar en nadie, en absolutamente nada, no solo en una relación con un hombre ni nada, sino trabajando y bueno, me cuesta mucho, eh, así que estamos viendo de a poquito, eh, nada, él intenta ayudarme de la mejor manera, de hecho, eh, no duermo bien tampoco, y estamos viendo la manera de, nada, no, no medicarme, pero sí ayudarme a que pueda descansar bien, eh, que tengo sueños horribles también, que tiene que ver también con parte de la terapia y descargarme y nada, por ahora trabajando en eso, en que ojalá, ojalá me cambie todo porque yo tengo 21 años y es difícil para mí, porque tengo toda una vida por delante y tengo que poder sobrepasar esto para seguir trabajando y, nada, hacer lo mejor en mi vida. Belén, vos lo conociste por Twitter, ¿no? Por Instagram, ¿por qué era? Por una red social, por Tinder, ahí está, por Tinder. ¿Y cómo, cómo es? ¿Vos lo conociste por Tinder? ¿Fuiste a la casa? ¿Cómo había sido todo eso? Sí, sí, eh, no, en realidad creo que vos le das like a la persona y si él también te da like, se puede, puede nombrar una conversación. Sí. Y él me venía hablando de hacía, no sé, como dos semanas atrás, antes del hecho, y él me contaba de que quería que yo trabajara para él y eso, esa fue la conversación. ¿Que trabajaras para él en qué? ¿En el consultorio? Yo no sabía que era un consultorio, o sea, si era un consultorio o no, eh, yo conozco a mí, tengo amigos médicos, eh, y familiares médicos que tienen su consultorio en su propio, en su propio departamento, así que yo. Claro. No, no vi mal en ir al departamento. Fuiste al departamento de él y después, ¿qué pasó? No, y después de ahí, bueno, fui tres veces, eh, la última vez, es la que pasa todo eso, que él me ofrece droga, eh, y nada, él me induce, digamos, a la droga porque me tapa la nariz, me tapa la boca, eh, porque yo no sabía fumar, entonces no, no servía la droga que él me estaba dando, no me hacía efecto. Claro. Y bueno, nada, yo ahí, la droga entra a todo a mi cuerpo y él se droga de igual forma y se cae. ¿Qué droga era, perdóname? Eh, crack. Crack. Sí. Ahora, Belén, ¿y él que te hizo todo un, te hizo todo un caminito, te hizo todo como para que vos termines consumiendo o vos querías consumirlo y después él siendo, siendo más consciente, por así decirle lo que hacía, te fue llevando como para que vos caigas. No, no, yo tengo veinte años y también el, el hecho por ahí de ser rebelde, digo yo, bueno, acepté de tanto que, que me lo dijo, lo acepté, ¿no? Claro. Esa, obviamente, es la parte en la que yo pido disculpas a mi papá y todo porque fue duro también para mí darme cuenta en donde estaba metida y aparte. Sí. Porque yo no consumo drogas y cuando ni siquiera sabía lo que era exactamente crack. Claro. Entonces me caí en algo que era lo último que se puede droga, con lo que se puede drogar una persona. Sí. Eh, lo estaba consumiendo. No, bueno, pero a ver, es lógico que uno acepte un poco de culpa porque estuvo eh, en un momento eh, muy extremo y porque uno cuando se manda este tipo de cagada piensa en los viejos, pero la realidad es que vos no lo hiciste para hacerle daño a tus viejos. No, no, obviamente no, pero. Eso es lo primero que uno tiene que entender en todos estos casos. Vos bajo ningún concepto lo hiciste para hacer. Y además vos no, no, no tenías de verdad conciencia que es lo que hacías. No, 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 por eso digo que yo no sabía ni siquiera lo que estaba consumiendo. Y nada, cuando me doy cuenta de todo, obvio, eh, entre golpes y como estaba, desfigurada, porque tenía, muchos me ven ahora y dicen, no, no somos, sí, soy yo. Eh, tenía la cara muy desfigurada. Eh, nada, pedir perdón en lo primero que quería hacer por mis viejos, ¿no? Belén, eh, vos contabas recién que que lo viste dos o tres veces y la tercera vez fue lo que pasó. Sí. En las primeras dos veces, digo, no, no hubo ningún rasgo de que era un tipo violento, digo, que algo que te diera por lo menos la sensación de que podría haber pasado algo, no de esta manera, sino seguramente no hubiese sido, pero ¿te dio alguna señal, algo? Eso es lo que estamos tratando con mi psicólogo, eh, mis alarmas, porque. Claro. Obviamente, sí, no violento, no violento, pero sí, lo de las drogas, como yo no me di media vuelta y me fui, bueno, eso estamos tratando con mi psicólogo, pero nada, yo a veces pienso, bueno, a ver, me tocó a mí, pero hubo otros veinte casos atrás mío. Claro. Que no, que no se hicieron conocidos, o sea, que él iba a seguir, por ahí yo me daba vuelta y me iba a ese departamento del primer día, y él iba a seguir haciendo cosas que ha hecho con las otras dos chicas que están en la causa. Dos chicas más están en la causa, ¿no? Sí, que por lo menos la que tienen prueba de cómo abusó de ellas y demás. Este muchacho está libre, ¿no? No, está preso en Ezeiza. Ah, ¿está preso? Sí. Ah, ahí está el dato que, porque en algunos lugares figura como que no está preso en otro, entonces él está preso todavía. Él está preso en Ezeiza. Ah, y espera condena firme, por así decirlo. Claro, se puede esperar. No tiene condena todavía, no hay juicio. No hay juicio. Exactamente, va a juicio oral, o sea que él está en suspenso. Exacto, está en prisión preventiva, se llama. Prisión preventiva. Exactamente. A la espera de determinar el grado de culpabilidad que tiene Belén. Pensaba recién mientras hablabas, y vos misma expresaste un grado de culpa, arrepentimiento, y hasta pedís, entiendo yo, un exagerado perdón, porque exagerado me refiero a que vos estabas sufriendo en esa relación un grado de desigualdad, y un grado de dominación por parte de alguien que tenía un poder sobre vos, que en ese momento tal vez no te dabas cuenta, pero ahora, con todo lo que ocurrió, y seguramente lo que estás laburando en terapia y demás, pueda servir tu testimonio para pensar una chica de veinte años que, más allá de la forma técnica del Tinder y demás, fueron a un laburo, ella iba a trabajar. Ahí tenés el primer grado de dominación. El tipo era el jefe de ella. La segunda dominación, él era hombre y ella mujer, y después la violencia, por supuesto, y todo lo que ocurrió. Claro, yo lo que... cuando yo me doy cuenta de que pasaba lo mismo, que no era que fui la primera ni nada, con las otras dos chicas, y con muchas más que llamaron diciendo, llamaron a burlantes mi abogado, diciendo que les pasaba lo mismo, que a ellas les había hecho exactamente lo mismo, y muchas habían terminado en abuso sexual. Yo no sé realmente qué quiso hacer él, también, porque hay... tengo lapsos de tiempo en los que tengo alguna laguna, que no sé qué pasó, o sea, después ni siquiera recuerdo cuando el examen me levantó, todas esas cosas yo no recuerdo nada. Belén, de los testimonios de las otras dos jóvenes, surge que el anestesista podría no haber actuado solo, no sé si en tu caso, pero por lo menos en los otros dos, hay dos, otras dos personas identificadas, una de apellido Mercado y una de apellido Rosenthal, la hipótesis que se maneja es que Mercado era quien captaba a las jóvenes en los boliches, y que Rosenthal era el encargado de financiar las drogas que usaba el anestesista una vez que las llevaba a su departamento. ¿Vos los conociste de estas dos personas? No, no, así por apellido y nombre y todo así, no, yo solo vi a un amigo de él, que bueno, no sé, yo dije toda la justicia, obviamente, y no sé en qué quedó eso exactamente, pero no, esas dos personas no, aparte yo, no me encontró a mí en un boliche ni nada, así que no, no, eso no. Bueno, Belén, naturalmente que uno lo que espera es que la justicia haga lo que muchas veces no hace, que sea justa. Cuando uno dice que sea justa, significa que sea justa dentro de los parámetros de tiempo más cercanos, ¿no? Porque cuanto más se demora, empieza a ser lo menos justa que hay la justicia. Y principalmente, más allá de lo que pase con este muchacho, que para los que somos católicos creemos que cada uno tiene después su merecido de todo lo que hace y él mismo lo debe tener su merecido en su cabeza o en algún momento lo tendrá, lo más importante sería que vos puedas estar bien y puedas entender que, más allá de cualquier cagada que uno se pueda mandar en mayor o menor medida, y podríamos catalogar qué es una cagada, que no es una cagada, que entiendas bien que vos no hiciste nada que, o no hiciste nada con el objetivo de hacerle daño a tus viejos, y principalmente lo que seguro vas a tener que elaborar voces, son los límites y son hasta dónde quiero llegar, pero no, 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 espero que, y estás en buenas manos porque lo conozco a Gervasio, sé que es un psicólogo espectacular y un gran tipo, yo creo que vas a estar bien, yo te escucho y creo que vas a estar bien y lo más importante es que entiendas que no hiciste nada, que te quedes tranquila y que puedas laburar esto de la mejor manera y que, no digo que sirva como enseñanza, porque no hiciste nada malo, pero a veces uno termina tomando como enseñanzas errores que comete pequeños, como diciendo por qué no me di cuenta, cómo no lo vi, por qué me drogué, por qué, bueno, pequeñas cosas que te terminan haciendo después más fuerte y en definitiva no te quedes con ningún tipo de culpa, que me parece que es lo más interesante en toda esta historia. Muchas gracias y les agradezco la verdad por todo lo que hacen y seguir tocando el caso, es importante no solo para mí, sino que hay otras dos chicas que no hablan, ellas no han salido, creo que salieron una vez, salió una vez, una de las chicas nada más, pero ellas no hablan y es un caso que se hizo conocido mediáticamente y no solo por este caso, sino que hay muchos casos más que no son conocidos. Muchas gracias. Belén, beso grande. No, por favor, un beso. Belén Torres. Belén Torres. Belén Torres.